Mis hermanos, vamos a aprovechar esta pacífica y tranquila noche en El Paso, Texas, para mandarles saludos a algunos amigos del canal. Mis hermanos, muchas, muchas, muchas gracias por el apoyo que siempre me prestan. Adrián Burgos, Chiricano Capaz, Eduard Moreno, Jaime Jarauta, Ángel García Pérez, Walter Novotny, Osvaldo Suárez, Pelón Villa, Kirby Rodríguez, Grupo La Conquista, Jorge Lozano, Osvaldo Quintero, Martín López Lara, Luis Alfonso Velosa, TRD Truck, Dark Wizard, Jason Fuentes, Melvin Mesa, Gerardo Corral y Noé García en esta ocasión. Parceros, muchas gracias a todos, sin ustedes nada de esto sería posible y también quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo muy especial a mi amigo Fabián del canal Idear Blog. Él es un amigo de Argentina, aquí los invito también a que visiten su canal, se suscriban, déjenle por ahí un saludo de parte del canal de Yonefe de Colombia. Para quien me pregunta de cómo editar, cómo hacer videos, en esta página yo he sacado mucha inspiración de este canal, del amigo Fabián, he sacado mucha inspiración y muchas ideas de ahí. Y también le agradezco que le hizo una mención en su canal, de mi canal. Entonces, Fabián, brother, muchas gracias, Dios te bendiga y éxitos con tu canal que está subiendo muy rápido porque estás haciendo un trabajo espectacular. Un abrazo, un abrazo, hasta Argentina, mi amigo Fabián Eduardo Fernández. Mis hermanos, desafortunadamente a veces toca ver estas cosas en carretera. Aquí hay un amigo, bueno, compañero de profesión que se volcó, es extraño, no sé de qué manera porque vamos, vamos en sentido al West, vamos en sentido al East y él está volcado hacia el East. O sea, o sea, él está volcado hacia el West, o sea, en sentido contrario, no sé por qué vino a parar ahí ese carril. Es un Freyliner. Y pues bueno, hace mucho que cerraron la carretera. Ah, no, frenó desde aquí, desde atrás. O sea, salió del carril desde atrás. Puede ser que se haya quedado dormido o algo. No sé si iban a ver las imágenes, pero aquí está con... Ah, está bien el señor, es un americano, ahí está, está bien, está bien, está bien. No es de compañía grande. Creo que ese es el driver, bueno, en fin. Ahí están midiendo... No se sabe cómo fue el accidente, la verdad, está bastante confuso, pero bueno. Cosas que desafortunadamente pasan, veníamos aquí por el 20, de pronto cerraron y nos encontramos con esto. Hay mucha policía investigando ahí. No se ve que hayan habido más carros involucrados. No sé cómo habrá sido, pero ahí se ve las huellas de que frenó desde atrás. Y como que agarró la salida y bueno, ahí se terminó volcando el compañero desafortunadamente. Vamos a ver cómo salimos de acá y ya les sigo contando, mis hermanos. Parcerito, buenos días, muy buenos días, mis hermanos. Aquí estamos calentando motores. Anoche puse una foto de esta cabina, ahí se la voy a poner otra vez. Que la limpié anoche y se siente bien bonito. Bueno, la mantengo limpia, pero cuando le das así un repasón general y te queda oliendo bien y te queda... Ay, se siente bien agradable. En esa parte sí, siempre he sido muy... Tratado de ser muy cuidadoso, de tratar de mantener bien. Anoche limpié la cabina y limpié de aquí hacia acá. Esta parte de aquí, falta todavía. No está tan sucia, pero bueno, es solamente mantenimiento. Si uno deja de limpiarlas, se acumula mucho la suciedad. Así que hay que estar manteniéndola lo mejor posible. Esto es Weatherford, Texas. Weatherford, estamos aquí a una hora y algo, una hora de la entrega que tenemos hoy en Dallas, Texas. Aquí hay unos amigos que siempre vengo a visitar. Pero, a ver si están hoy por aquí. No están. Siempre vengo a visitar aquí a unos amigos. Lo malo, que huelen a chivo. Aquí están mis colegas, los chivos, que huelen a chivo. Mírelos. Entonces, que parceros, ¿todo bien o qué? Este tiene cara de birria. Mírelos. Y este tiene cara de asado. Hay más. Es mejor así de lejitos. No sé si se han llevado un topetazo de un chivo de esos, pero... Es mejor así de lejitos. Oye, había uno negro, no está. Pero bueno. Y hoy huelen bien, ¿eh? Hoy están decentes. ¿Hoy se bañaron o qué? Porque hay días que huelen que... ¡Ay, papacito santo! Bueno. Nos vamos a hacer unas entregas. Les decía, no sé si lo dije, tenemos... Mire, esto... Se ve mucho y... Bueno. O sea, o échalo dentro del cubo. O tíralo. Y eches la botella vacía. No sé. Dejar ahí tus... Cosas para que... Otro lo recoja. Pues no está del todo bueno. Pero bueno. Ese es el gran tema. Lo he hablado mucho en mis videos, ¿no? De la... Cochinones que somos. Les decía, tenemos entregas en Dallas, Texas. Y en Austin, Texas. Cinco entregas en total. Una de ellas... Estaba viendo ahí ahorita... Bueno, anoche. Anoche cuando llegué, miré aquí un par de direcciones. Y hay una que no sé por dónde la voy a entrar. Se ve muy difícil. Se ve muy... No tienen sitio para camiones. Es un cajón de esos del Gorilla, del U-Hall. Pero bueno. La Pantera está lista para la guerra. Yo también. Así que... Nos vamos, mis hermanos. Nos vamos. Estamos en la empresa... En la empresa, oiga. La empresa Atlas. Eh... ¿Qué será esto? Yo no sé. Esos trailers... Ahí tienen puertas laterales. Los cargan así como de lado también. Vi que les estaban cargando cosas. Pero bueno, también. La verdad es que está bien apretadito aquí. Está bien estrecho. Entonces me tocó entrar por ahí, por la... Por esa... Por esa entrada. Pero estos camiones que están ahí... Pues no me dejaban hacer bien la maniobra. Entonces... Aquí tocó hacerle como medio... Medio de qué? De escuadras que le llaman a eso. O sea, no me podía abrir bien. Entonces... Bueno. Un poquito más complicada de lo normal. Pero... Ya estamos en puerta. Ya nos están descargando. Ah, por aquí se ve mejor. Nos están descargando. Traigo 14 palets. Siempre tengo que tener mucho cuidado con estas entregas que tengo más descargas. Porque a mí nunca me ha pasado, pero hay compañeros a los cuales les han descargado más de lo que deben. Es decir, traen la siguiente carga para otro lugar y se la descargan en... Se la descargan en un lugar donde van. Déjeme bajar. Estoy haciendo... Ok. Entonces... Después vienen los problemas. Vamos a preparar aquí. Ya que estoy aquí en esto. Preparo ya la segunda entrega. Y me estaban preguntando qué. El manejo del... El manejo del... Del... Del Google Maps. Entonces... Puede ser. El GPS para camiones siempre es muy importante. Vamos a buscar aquí la dirección en el GPS de camiones. A ver si se ve ahí. Y perdón que es... A ver. Perdonen que está dando un poco la... La contraluz. A ver si se ve. Vamos a... Donde dice Where to... Estamos ahorita en Garland, Texas. Esto está en Dallas. Vamos a buscar la ciudad. Dallas. Texas. Y vamos a una dirección que es la... 1901. West Airfield. Entonces vamos a buscar Airfield. Airfield. Y aquí me dice aquí la West Airfield Dry. Aquí me da 3. Vamos a la West. Vamos a mirar. Ok. 38 minutos. Vamos a mirar las rutas. Aquí tengo dos opciones. Pero aquí me bajo directamente al 6.35. Más fácil. En vez de darle vueltas. Ok. Y ahorita en el Google Maps. Vamos a... Vamos a poner a grabar la pantalla. Entonces. A ver les muestro la pantalla del... De la tablet. De la tablet. Bueno esto lo puedes hacer en la tablet o en el teléfono. No hay ningún problema. Entonces. Vamos a buscar también en esa misma dirección. En Google Maps. Aquí ya la había mirado ahorita. Bueno. Aquí es donde estoy. En Alexander's Mobility Service. Pero esto aquí hay puros trailers de Atlas. Aquí este puntito soy yo. Ese puntito soy yo y la Pantera Negra. O somos yo y la Pantera Negra. Vamos a ver. Busquemos aquí la misma dirección. 1901. Aquí sí se puede poner toda completito. 1901. West Airfield Drive. Aquí está en... ¿Por qué en Grapevine? Bueno sí. Es de Grapevine. Dice Dallas, Texas. Pero es de Grapevine. Es una empresa que se llama... Ah. Esto está al lado del aeropuerto. Esto es del aeropuerto. Es aquí. Esta compañía. Entonces. Ahorita lo que hay que fijarse es... Bueno. Vamos a darle una dirección. Que nos dé una dirección. Entonces. Aquí lo primero que tienen que tener siempre cuidado con el Google. Cuando usen Google Maps. En vez de utilizar un GPS de camiones. Vamos a ver por dónde me saca. Uno tiene que hacer estos acercamientos. Y dice. Ok. Me está sacando por ruta comercial. Aquí hay puras compañías. Aquí hay puras compañías. Me está diciendo que me vaya por aquí. Ok. Sin problema. Sin problema. Y aquí agarramos ya el 635. Todo el 635. Y el acercamiento también es zona despejada. Zona de edificio. Zona comercial. Ok. No hay ningún problema. Puedo seguir esta ruta sin ningún problema. Porque es una ruta que no atraviesa. Por sitios que no son para camiones. ¿Por qué lo sé? Pues. El Google Maps no te dice. Es para camiones o no es para camiones. Pero si el Google Maps. Te está dando una ruta. Porque él te da ruta para carros. Estas calles que ves así como en verde. Que son más anchas. Obviamente son calles por las cuales tú puedes ir. Y son por ejemplo. El Plano Road. Pero se ve verde. Se ve grande. El Walnut Street. Se ve grande también. Esas calles. Y por ejemplo. Las que dicen. Avenida. Avenue. Esas son grandes. Son calles grandes. Si tú miras el mapa así. Todo eso que se. Esas calles que cruzan. Vertical y horizontal. En verde. Sabes que son calles anchas. Que no vas a tener problemas. Pero si este señor de casualidad. Te dice que te tienes que meter. Por uno de estos barrios. Pues ni lo intentes siquiera. No te metas por ahí en un camión. ¿Me entiendes? Y claro. Él te la puede dar. Porque a lo mejor. Él te está dando ruta. Para carrito normal. Para cuatritos. Ya no digo cuatritos. Que mi esposa dice. No me gusta que me digan cuatritos. Me siento muy pequeña. Entonces. Si te está dando rutas comerciales. Mira aquí es puro edificio. Esto es pura compañía. Donde está lleno de trailers. Es decir. Que por aquí podemos circular. Me saca luego una calle grande. Que es la. Forest Lane. Pero se ve que es grande. Y luego me saca el 635. Obviamente. Si estás en una. En una. En una carretera estatal. O interestatal. Pues son grandes. Y todo a las 635. Y aquí donde me saca. Al 121. Luego al 114. Y me saca aquí en una. En la. Texan Trail. Pero. Es todo. Se ven las calles grandes. Entonces uno tiene que fijarse. Simplemente. En eso. Son calles grandes. Están en verde. O si hay mucho tráfico. Estarán en rojo. Mira por ejemplo. Aquí este pedacito. Está en rojo. Porque está el tráfico ahí atascado. Pero significa. También se ve que es una calle grande. Entonces. Puedo transitar por ahí. Pero ya si te vas. Si la ruta. Te la mete aquí. Por un. Por estas callecitas. Por aquí. Te está diciendo que te vayas por ahí. Pues. Obviamente. Te vas a quedar atascado. Con un camión de estos. El GPS de camiones. Tienes la garantía. De que nunca te va a mandar. Por estas calles. Pero. Mira. Mi comida hondureña. Ah. Estaría bueno pedir agarrar ahí algo. Ahorita está casi todo cerrado. Pero bueno. Eso simplemente es lo único que tienen que tener precaución mis hermanos. Que la. Que la. La ruta. No la. La ruta del Google Maps. No los vaya a meter por un barrio de estos. Tú te vienes por un barrio de estos. Y a lo mejor por aquí. Por estas. Que se ven en verde en grande. Por la Macri Road. O por la. Ferndale Road. Puedes pasar. Porque son calles que se ven más grandecitas. Pero si te vienes por una calle de estas. Aquí en medio de todas estas casitas. Seguramente te vas a quedar atascado. Entonces. Siempre. Lleves GPS de camiones. Lleves Google Maps. Lleves. Google Earth. Que es la otra que utilizamos. Vamos a ver en la Google Earth. A ver. Ay. Ya se me perdió. Como dijo el oso negro. Ay. Dios mío. Que se me hizo la Google Earth. La tenía aquí. Mírala. Aquí hoy. Está enfrente de mí. No la veo. Ok. Esta es la que a veces uso también. Entonces vamos a buscar aquí esa misma dirección. Que es el. Que dijimos. A ver. Perdón. Ya me cayó el papel aquí. Es el. 1801 West. 1801. West. Airfield. Airfield. Airfield Dry and Greypain. Ok. Entonces me va a decir dónde está eso. Ok. Aquí me está llevando. Vamos a ese edificio blanco que dice Siva Logistics. Aquí buscamos. La entrada. Esta es más. Esta es más. Es cómoda para ver las entradas. Digo que. Aquí tiene que estar. Aquí hay una entrada. ¿Ves? Aquí hay una entrada que es como para camiones. Ahí se alcanza a ver. Y aquí arriba hay otra entrada. Pero no sabría cuál. Hay que mirar a ver cuál de esas dos es. Para hacer check-in. Este lado no le puedo llegar. Porque esto es puro carrito. Y por aquí hay una cerca. Y por aquí hay unos tanques de petróleo. Entonces por aquí. O es por aquí. O es por acá. Ok. Esa es la otra. Siva Logistics. ¿Por qué dice Siva? Yo tengo en la compañía que se llama HELI-DFW Airport. Hubel Distribution. Muchas veces me dan así. Los papeles no coinciden con lo que hay ahí. Pero bueno. No sé cómo estará. Aquí voy a ir ahorita. Entonces si me paro aquí. Es lo que explicaba la vez pasada. Ahí me da las coordenadas para ponerlo en el GPS de camiones. Pero pues esto es más cómodo. También se ve muy bien para ver por dónde le vas a llegar. También puedes verlo aquí en Google Maps. Si voy a la dirección. A la dirección. Exactamente. Entonces aquí me dice el edificio. Y dijimos que aquí había una entrada. Vamos a abrir la vista de la calle aquí exactamente. Vamos a abrir esa vista de la calle. Entonces cuando llegue me voy a encontrar con esto. Sí. Al parecer aquí es el. Mira aquí es la entrada para camiones. Entonces ahí vamos a ir justamente. Y pues nada más mis hermanos. Aquí hay buen espacio. Mira son lugares para camiones. Este sí está bueno. Ahorita este fue el que me hizo aquí sudar un poquito. Ya lo había visto en. Perdón. Ya lo había visto antes también en Google. Que. Que me iba a hacer sudar un poquito. Porque estaba apretado. Pero dije bueno. Yo pensaba. Entro por aquí. Entro por esta. Perdón que vea la mano ahí. Entro por aquí. Me voy hasta allá. Y ahí me abro para ver qué puerta me dan. Ahí me puedo hacer. Pero nunca pensé que iba a encontrar esos dos camiones ahí. No sé. Y ahí al lado tienen báscula. Entonces aquí ya salen pesados. Me imagino. Pero es todo de esta línea. Y ya le están entrando. Ya le están entrando al. A descargar. Ya estoy sintiendo que le entraron a descargar. Entonces. Espero que no nos demoremos mucho por hoy. Esas van a ser las dos únicas. Entregas del día de hoy. Entonces aquí tengo el. Aquí tengo el. El sobre. Donde se dice que hoy tengo. Estoy en esta que dice. Hoy jueves. 9 de la mañana. Llegué aquí como a las. 8.50 más o menos. Y en lo que fui allá. Me registré. Me dieron puerta. Ahorita ya son las 9.20. Ok. Entonces. 9.30 perdón. Entonces. Estoy en esta primera. Luego tengo esta. Que es para el mediodía. Pero pues ya me voy a ir para allá. Estoy a media hora. Me voy a ir para allá. De pronto me reciben un poquito antes. Vamos a. Vamos a intentarlo. Siempre hace uno esa tirada. ¿No? Que. Estás por aquí. Ya tienes la. La otra esconcita. Pero. Nunca he ido ahí. Y pues. Que pierdo con ir. Lo peor que me pueden decir. Es no. Tienes que volver a las 12. Entonces ya me salgo. Me quedo por ahí en la calle. Y vuelvo al rato. Y lo mejor que me pueden decir es. Ok. Te vamos a recibir ya. Eso es todo lo que tengo para hoy. Y para mañana. Tengo estas 3. A las 6 de la mañana. 9. Perdón. 6 de la mañana. 9 de la mañana. Y 11.30 de la mañana. Ya. Ya miramos a ver. Para cuando van a hacer esta. Esta de mañana. Voy para. Austin. Al US Foods. Ah ok. Ya sé dónde es esto. Creo que he estado aquí antes. Entonces lo que voy a hacer. Es que ahorita termino esta de acá. Termino aquí en. En. Aquí en el área de Dallas. Me voy a hacer esta del aeropuerto. Y tan pronto salga de ahí. Me arranco hacia Austin. Para quedarme. Para buscar un sitio. Donde quedarme. Que sea lo más. Que sea lo más cercano. A la entrega de mañana. Así arrancamos con. Con tiempo de sobra. Mañana. Y no. Lo mejor siempre. Es quedarse lo más cerca posible. De la entrega. Lo que pasa es que. Cuando yo vengo aquí para Dallas. Que llego tarde. Pues siempre me quedo ahí en Weatherford. Porque meterte a Dallas. Aquí 5 o 6 de la tarde. Pues ya no vas a encontrar sitio. En los truck stops. Hay sitio en las calles. Pero. Pero. Uno siempre busca el truck stop. Para. Para bañarte. Para descansar bien. Para hacerlo tranquilamente. Entonces. Pues. Por eso. Mis hermanos. Entonces. Hoy el día. Está bastante tranquilo. Relajadito. Ya está haciendo. Fresquito. Está haciendo un día precioso. Y vamos a ver. Si tenemos suerte. Con la siguiente entrega. Ahí les voy contando. Bueno mis hermanos. Mire. Otra cosa. Me voy acordando de cosas. Con estos camiones. Y en estas calles. Aquí son calles de camiones. Son. Hay mucha compañía. Hay tránsito de camiones. Y cuando tú estás con un camión de estos. Nunca es bueno. Ponerte allá. Aunque. Si no tienes a. Aunque no tengas a nadie adelante. Siempre es bueno dejar este espacio. Porque muchas veces. Viene un camión a girar aquí. Y si estás ahí adelante. Si estás en un carrito normal. Fácilmente. Te mueves. Y no hay problema. Pero si estás en un camión de estos. Tienes alguien atrás. Tienes alguien al lado. Y va un compañero. A dar la vuelta. Ahí le puedes complicar el día. Tendría que abrirse mucho más. O por ejemplo. Ahorita giro uno aquí. Desde la izquierda. Si hubiera tenido que abrir mucho más. Invadir allá al otro carril. Para poder hacer el giro. Entonces. Si podemos darles esa facilidad. Al que viene. De dejar siempre un espacio. Nunca pegarte ahí adelante. Es. Es muy útil. A veces llegas también a ver. A dar por ahí el giro. Y están ahí. Hay un carrito ahí. Y no puedes darte el giro. Porque aquí. Aquí de donde yo vengo. Hay mucha compañía. Es decir. Que por aquí entran los camiones. O salen camiones. Y cuando te encuentras alguien ahí enfrente. Pues si te complica un poquito. La maniobrita. Entonces. Vamos a. Vamos a ver a qué horas cambia aquí el semáforo. Que ya es hora. Ahora. En el GPS de camiones. Siempre te va a decir. ¿Quieres que configures? ¿Quieres la ruta más rápida? ¿O la ruta más corta? La ruta más rápida. Él siempre te va a mandar. A buscar lo más rápido posible. Una carretera grande. Interestatal. Freeway. Lo que sea. Te va a. Aunque tengas que dar mucha más vuelta. Dice. Te saco rápido aquí al freeway. Porque para mí. Esta es la ruta más rápida. Si le configuras la ruta más corta. Pues pueda que no te saques rápidamente al freeway. Sino que te va a poner a. Te va a mandar por las calles. Donde sea más corto. Pero. ¿Qué te digo? Se me fue la paloma. Se me fue la paloma. Espérate. Ok. Te va a mandar por la ruta. Que es más corta. Pero posiblemente. Te meta. En zonas donde hay tráfico. Está el tráfico pesado. Con el Google Maps. Tú tienes esa ventaja. De que el diagrama. Te va a decir. Si está en rojo. Si está en rojo. Es que hay mucho tráfico. Me abro aquí un poquito. Espérense. 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 A ver. 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 Me alcancé a subir un peluchín. Pero no hay de otra. Entonces con el Google Maps. Tú eliges. Más rápido. Más corto. Más tal. Tienes esa ventaja. ¿No? Por ejemplo. Yo el GPS mío. Lo tengo en la ruta más corta. Más rápida. Perdón. Más rápida. Entonces. Ahí donde estaba. Me mandaba. Ahí donde estaba. Me mandaba como cinco calles. Más abajo. Para subirme a este interestatal. A este. A esta carretera. Que es amplia. Me mandaba como cinco calles para allá. Pero en el Google Maps. Pude ver. Que si le daba dos. Dos. Tres giros. Pues podía salir aquí. Mucho más adelante. Entonces. Ya lo eliges tú. ¿Me entiendes? Tienes esa. Tienes ese poder con el Google Maps. De decir. Pues me meto por aquí. ¿Para qué me voy a dar semejante vuelta? Si por aquí puedo. Puedo salir. Pero el GPS. Evita esas calles. Que son giro. Ahí esa subidita al freeway. Evita todas esas cosas. Y te manda. Por la. Por la ruta. Donde vas a agarrar más rápido. Estas carreteras. Aunque sea más larga. Perdón. Que entre más hablo. Más me enredo. O más los enredo. La intención es. Contarles. Para mí los dos son una. Son un. Trabajar en equipo. ¿Me entiendes? Los dos se complementan muy bien. Tener un GPS para camiones. Y tener el Google. Y usar el Google Maps. Saber usar el Google Maps. Para mí ha sido muy útil. Los que me siguen desde el comienzo. Recordarán que yo. Recordarán que yo tenía dos GPS. Y además el Google Maps. Y cuando se me dañó el de Brand Magnale. Y que no me quisieron pagar la garantía. Pues ya me quedé con este. Con este de Garmin. Que me hace. Entonces con el de Garmin. Y con el Google Maps. Hoy sobradísimo. Pero si cuando eres nuevo. Que no tienes experiencia. Y todo eso especialmente. Si es una herramienta muy. Muy útil. El GPS de camiones. Ahorita les cuento ahí la. Vamos a ver que podemos grabar de la entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.